Se acerca el Mundial y Messi lo quiere a toda costa. ¡Vamos con los detalles! El amistoso con Emiratos Árabes Unidos el próximo 16 de noviembre, previo al comienzo del Mundial, Messi disputará su partido 164 con el combinado nacional. En 163 partidos, hasta el momento, el capitán lleva 90 goles que se desglosan en 9 dobletes y 7 hat-tricks, un repoker, 5 goles y los restantes 46 gritos, aportando de un tanto por encuentro. No solo los hace, sino que los hace hacer, teniendo un total de 49 asistencias. En cuanto a títulos, Leo llega con un gran augurio a la Copa del Mundo luego de obtener la Copa América 2021 en Brasil y posteriormente la finalísima ante Italia, siendo sus primeros dos títulos con la mayor. Ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 2005. Por último, en relación a la performance del Rosarino, en Copa del Mundo ya disputó 4 certámenes, anotando un total de 6 goles en 19 partidos, teniendo un promedio de 0,31 de goles por partido en Mundiales. Los seis tantos se dividen en un único tanto en su debut en Alemania 2006, en la victoria de Argentina ante Serbia. Luego en Sudáfrica 2010, sorpresivamente, el arco se le cerró al Rosarino y sentenció un Mundial sin gritos. Ya en Brasil 2014, calibró más la mira y tuvo su pico en rendimiento y efectividad goleadora. En el certamen en el país vecino, anotó cuatro goles, uno ante el Bosniak en el debut con victoria 2-1. Luego le dio el triunfo al equipo de Sabela en el 1-0 ante Irán y cerró la fase de grupos con un doblete ante Nigeria en el triunfo 3-2. Más cerca del tiempo, en Rusia 2018, el gol también se le hizo esquivo. Falló un penal en el primer encuentro ante Islandia, pero luego se reincorporó anotando un golazo ante Nigeria en el último encuentro de la primera ronda. Con un solo objetivo en la cabeza, el 10 argentino encara lo que será su quinta Copa del Mundo y que para muchos parece ser el momento indicado para que se saque la espina de ganar el trofeo que más anhela desde que patea una pelota. Si bien el único motivo del Rosarino es llegar a Argentina a lo más alto, el capitán argentino puede romper varios récords con su participación en Qatar. Con esa nueva edición de la Copa del Mundo, Lionel disputará su quinto certamen desplazando a Javier Mascherano y Diego Armando Maradona con cuatro mundiales cada uno. Maradona defendió la camiseta el biceleste en España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. El jefecito fue parte del plantel en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En segundo lugar, Messi se convertirá en el futbolista con más ediciones de la Copa del Mundo disputada en general. Con Qatar 2022 igualará al alemán Lothar Matthaus que disputó los mundiales de 1982, 86, 90, 1994 y 1994. Al italano Gianluca Buffon de 1980, 2002, 2006, 2010 y 2014. Y al mexicano Rafael Márquez 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. Respecto al argentino, disputó su primer mundial con 19 años y jugará el próximo con 35 años. El tercer récord en romper es el del futbolista argentino con más partidos en mundiales. El capitán de la selección argentina jugó 19 partidos en esta competencia y se ubica en el tercer lugar detrás de Javier Mascherano con 20 y Diego Maradona con 21. Por lo tanto, si disputa los tres partidos de la etapa de grupo, frente a Arabia Saudita, México y Polonia, quedará en lo más alto en soledad con 22. A su vez, la cuarta marca que puede superar el rosarino va en sintonía con la anterior. En caso de llegar a disputar las semifinales, Messi alcanzará a los 26 partidos disputados en mundiales, superando los 25 que tiene Lothar Matthaus. De la mano con los partidos va la cantidad de minutos. De esta manera, el capitán argentino puede convertirse en el jugador con más minutos en la historia de la Copa del Mundo. El rosarino tiene que completar un promedio de 85 minutos por partido en seis encuentros, por lo menos para romper esa barrera. En caso de jugar esa cantidad de minutos, superaría los 2217 que tiene Paolo Maldini. En Qatar 2022, y algo que todos los argentinos querrán que suceda, Messi se puede convertir en el máximo goleador argentino histórico en el mundiales. En primera instancia, el máximo artillero argentino es Gabriel Batistuta con 10 goles en 12 partidos. Cinco tantos le serán suficientes a Messi para poder superar al ex delantero. En cuanto al máximo goleador histórico, se trata del alemán Miroslav Klose. El germano tiene en su poder 16 gritos sagrados repartidos en cuatro mundiales entre Corea, Japón 2002 y Brasil 2014. Para superar al alemán, Messi tendrá que anotar 11 tantos en esta edición. La octava marca por romper es la cantidad de partidos siendo capitán de la selección argentina. El récord lo posee Maradona con 16 partidos usando la cinta. Ahora bien, el ahora 10 argentino puede superar a Diego en caso de que Argentina llegue a los cuartos de final en la próxima Copa del Mundo. De ahí en adelante, será puro dominio del Rosarino. Por último, los 12 récords por romper para Lionel se traducen en triunfos. Si el jugador del Paris Saint Germain, que tiene 12 partidos ganados en mundiales, logra ganar otros 5 en Qatar, podrá superar los 17 triunfos que lleva Klose siendo el más ganador por partidos. El último récord y galardón que puede llevarse Messi es el Balón de Oro en mundiales. A partir de España 1982, la FIFA empezó a otorgar este trofeo al mejor jugador del certamen. Desde entonces, ningún futbolista pudo ganar dicha distinción dos veces. Lionel supo ganarlo en Brasil 2014, teniendo la posibilidad de romper esa barrera en Qatar 2022. Por tanto, estos son los números y los motivos por los que Messi quiere ganar este próximo mundial de Qatar 2022.